Este es tu momento. Puedes superar todos los caminos. No puedes perderte cuando sabes que estás en donde siempre quisiste estar. Haz tu propio camino con la potencia, rendimiento y tecnología de la Chevrolet D-MAX 2016. Ahora con aire acondicionado gratis y bono de mil dólares. Chevrolet, find new roads.